Te veo llegar cada día como a esa hora Y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar Pa' ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel cada día a la esperar Tomando tus gestos como madriguera Que tu tranquilidad me ecualice Y ya quiero conocer lo que te mueve Eso que te hace ser Tan intensa mujer de expresión tan sincera Y vuelan, las horas vuelan Y vuelan juntamiento con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan, las horas vuelan Mil oportunidades pa' conocerte volan Pero yo Ya le cogí algo distinto a la espera Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te pongo llegar cada día Y cuando demoras, me entra una ansiedad que palpita Y toda la sangre se me hace miel cuando te llego a ver Tan bella como ayer, vuelvo y te miro bien Y te encuentro más bella, es raro lo acepto De alguna manera, pero en realidad es distinto En ti veo luces que no veré, dudas que no sabré Cosas sencillas que me encantaría tener Una vida completa Y vuelan, las horas vuelan Y vuelan el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Las horas vuelan Y oportunidades pa' conocerte volan Ay, pero yo Ya me cogí el gustito a la espera ¡Ah, ah, 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 ah! corte una vez